Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Levántelo en este lugar Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Y solo en mi roca es Sobre la tempestad Sobre la tempestad El deseo El deseo Señor 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 Solo en mi roca es Sobre la cabeza Él es rey En Jesús fuerte soy Solo en mi hogar es Sobre la tempestad Él es rey Oh Dios Oh Dios Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha Te vendré Justificado por la fe Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Sobre la cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Oh Dios En Jesús De la cabeza De la cabeza De la cabeza En Jesús ¡Oh Dios De la cabeza De la cabeza De la cabeza Amén. Amén.